Parecía imposible. Rescatadores, ¡vamos! Recuperar una aventura del pasado. Los fans lo piden a gritos. Y llevarla a una dimensión superior. Bueno, me he hecho la cirugía 3D. A un ritmo jamás visto. Esto huele a ripú. Chippy Chop. Yo siempre he sido más de Alpine. ¿Y las ardillas? ¿Qué? Por muchas ardillas que conozcas, solo hay un par capaz de conseguirlo. Chippy Chop, los guardianes rescatadores. Estrenó el sábado 24 de febrero. Esa peli tiene buena pinta. En Disney Channel. ¡Gracias!